Cinco momentos muy especiales a lo largo de toda la tarde, no solo un objeto de una obra, sino de lo bonita. Sí, 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 es como mágico. Una escena de como las boderas de la Cielo Española ayuda mucho a meterse en escena. La verdad es que encima acompañado con un buen vino, pues, fenomenal. Es genial, porque vas pasando por cada uno de los sitios, como disfrute, ¿no? Y te vas, como que además te centra en cada una de las situaciones. Siempre se tiene la oportunidad de estar en un sitio así, con bodegas de vino, con una historia detrás. Positiva, muy divertida, muy cultural, porque la cultura de vino, la cultura de teatro... Marida, muy bien. Marida, muy bien. Teatro, además de los sitios oficiales, hay que sacarlo. Para mí Logroño, ciudad joven, que me ha impresionado mucho la cantidad de jóvenes que hay. Bueno, toda la cultura del vino, que además está yendo aquí. Es una ciudad muy cómoda, además. Hemos pensado que esto va a ser tradición. Que vamos a venir al mismo grupo de personas, todos los tenemos que probar. Me han elegido a mí. O sea, que he sido la faraona. Estoy divertido. Así que, sí, es un día frágil. Esta es La Rioja, que esta tierra sin vino. O sea, que es fenomenal. Sí, me ha encantado el interior.